Estamos en vivo y a todo color. Kaylin Clark es la cara de la WNBA. Sí. Sí, tristemente. No es tristemente. Sí. Bien merecido. No. Bien merecido. Es una escopeta. Es una escopeta. No, no, no. Tú lo gira el de ella. Habla claro. Habla claro. ¿Por qué? Porque a mí me gusta Sabrina. Pero está bien, cabrón. De las pocas mujeres en tener un tenis y signature con Nike. No te equivoques. Sabrina está dura. No te equivoques. Sabrina Ionescu, gordito. Ella gatió. Ella caminó para que Kaylin pudiese gatiar, cabrón. Kaylin tiene a la NBA ahora mismo adelante, gordos. Esa gente, antes de que llegara esa mujer, estaban yendo en transportación de ahí de la guagua ama, cabrón. Viajando en Spirit. Cabrón, ¿qué les pasa? Ahora tienen vuelos privados, gordos. Cuidado con Spirit. Y hace poco, hace poco, allí se metió el dueño del equipo de Las Vegas y les dio un aumento de 100K, un bonito de 100K cada uno. ¿Ustedes qué carajo se creen que es eso? Gracias a Kaylin Clark, porque todos los ojos están encima de ella. Yo no sé cuál es el hey. Yo no sé por qué la gente se mete ahí y estas mujeres envidiosas se meten en la cancha darle palos. Si gracias a ella tú vas a cobrar más ahora, hija puta. Eso es verdad. Lesiónala para que tú veas cómo se cae todo esto. Eso es verdad. ¿Ves? Eso es verdad. ¿Tú me entiendes? Claro. Cabrón, yo ahora, ahora, quiero ver un juego de ella. Nunca he visto un juego de WNBA, de WNBA. Nunca, nunca. Yo he visto dos ya. Y ahora estoy interesado. A chamaquitas tapillas. Cabrón. ¿Sabes? Empezó mala. Pero, coño, toda la presión encima. Todo el mundo está cayendo en la encima. Cayó en tiempo. El otro día metió 30. Y anécdota interesante. Yo creo que tú veas esto. Yo creo que tú veas esto. Lo voy a poner aquí en pantalla. Pero, para aquella gente que, pues, le odia a Kaylin Clark, mira esto. Fever, que están ahora mismo, un récord malísimo. Versus los Majistics. Los Mystics. Mystics, esas mismas. 20.000 personas atendieron a ese juego. Finales de la NBA, 19.000. Y si hablamos de rating, hubiese agarrado esa data en rating, también rompieron. Por encima de. De la NBA. Ahora mismo. La chamaca tiene algo aquí que está jalando a todo el mundo. Todo el mundo está hablando de ella, sea positivo o negativo. Así que, póngale más respeto a la novata, cara del NBA, y me encabrona que la hayan dejado afuera de las Olimpiadas, porque ella es la que tiene a esta gente alante. Pero es que todavía la química. Ella tiene a toda esta gente alante, cabrones. Así que. Yo sigo diciendo Sabrina en la dura ahí. Kaylin está bueno, pero. Yo voy a invertir, yo voy a invertir. Y si yo tengo que invertir en un jugador, va a ser ella. Ah, no, full. Lo que pasa es que, pues, él está como si hubiese sido un jugador bien cabrón de NCAA masculino. Pero es que no hemos visto. Y cayera a los pistos. Pero, pero, exacto. Porque mira a Kate Cunningham, cabrón. Kate Cunningham tenía un hype bellaco detrás. No, pero está el jugo bien. Y están los pistos. No, sí, pero están los pistos. Que es lo mismo que lo que está pasando aquello. Ok, ok, ok. Tú crees que sea una situación, porque puede ser, aquí pueden pasar dos cosas. En esta primera temporada, a lo mejor no nos contamos. Porque obviamente hasta el mismo, la misma cabra Lebron, el primer año de él, no llegaron a playoff. Récord, eh, malito. Aquí pueden pasar dos cosas. O se convierte en Kate Cunningham, lo cual es el primer año de él, ¿verdad? Segundo. Segundo. Se le puede dar otro pase. El equipo está faturo. Aquí pueden pasar dos cosas. O pasa un Kate Cunningham, que la segunda temporada es tan malo como quiera y sigue matando. O pasa un Lebron, que ya después de ahí empezaron a llegar a playoff, a hacer más ruido. Pueden pasar las cosas. Yo pienso que van más en el trayecto de Lebron por el simple hecho de que, cabrón, en la WWE tú puedes decir, Sabrina, aquella, Kelsey, la otra cabrona, pero nadie ha tenido la atención de novato como lo ha tenido ella, que da las vibras de cuando entró Kobe, cuando entró Lebron, cuando entró Wemby. Ella está dando esas vibras, cabrón. Y es bueno para el deporte. Claro. Porque tú no te puedes sentar como mujer aquí a decir, yo quiero que me paguen más, yo quiero un porcentaje de mi jersey, porque se venden, pero yo no cojo nada. No cogen nada, cabrón, porque la NBA ya está pagando, porque siempre pierden dinero con ustedes. Claro que no te va a dar un porcentaje de puta si tienes que recuperarse dinero. Eso es verdad. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, full, 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 full. Ahora, pues, hay chance de que breaks even, que se quede ahí parejo, porque siempre pierden y la NBA, yo no sé, pues, a lo mejor para ellos es como que vamos a tratar de mantener este Wemby al flote y rezar que venga alguien, que sea una inminencia. Y ahí está. ¿Tú me entiendes? Así que, con respeto. Claro, no, claro que sí. Ella va a ser la próxima cara, puede llegar a ser la próxima subert, cabrón, esas chamacas que están durísimas. Y los palos que le están dando tienen que ya ir monitoreándolos más y como que, ok, un foul, un foul, pero ya como que los ves de maldad, de que va, va, esto, lo otro. Va para encima, va para encima de ella. Sí, está en el piso casi todo el tiempo. Sí, va. ¿Me entiendes? Y ella está, papi, profesional, mira, yo sé que es parte del juego, hay mucha presión encima de mí. Normal, vamos a seguir, ¿me entiendes? Así que, nada, ahí está eso. Quiero escuchar sus opiniones en cuanto a la WNBA y Kaylin Clark. ¿Qué les parece? Porque también está ahora la riña de Angela Reese, Angel Reese y Kaylin Clark. Hay que hablar claro, ella tiene cierta cantidad de popularidad, está ready, pero no está al nivel de Kaylin Clark. O sea, yo no puedo decir que la gente está, que ella está vendiendo las harinas, los estadios, no, 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 no. Tú estás, tú, 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 esas güiras tuyas están malas, mami, esas güiras tuyas están malas, tu defensa está regular, tú estás regular, tu número está regular comparado a los de Kaylin Clark, así que hay niveles, bájale. Y enseguida los gringos quieren ponerle esto de racismo. Ah, no. Morenita, ay, Dios mío, no es eso, gorda, es que hay niveles, gorda, hay niveles. Hay calibre, hay calibre. Hay calibre. Vamos a hablar de la final. Juego 1 pasó y ahora mismo, al momento de la grabación, juego 2 va a pasar hoy. O sea, ayer lo que salga este podcast, ya va a ir juego 3, porque es cada dos días. Predicciones. Vamos rapidito a hablar de ese juego 1. ¿Qué tuviste en ese juego 1? Que lo pudimos ver. Mucho, mucha conformidad de Dallas. Estaban como que conformes con los tiros. Kyrie dijo, no la estoy metiendo, no sé qué hacer, me estoy desesperado. Los abucheos me llegaron a los oídos y estaba desesperado. Entonces, Luca, obviamente, el backpack, me lo va a llevar, ¿30 cuánto metió? ¿37? ¿33? ¿33, algo así? Algo así. Este, ese tercer hombre es el que le falta a Dallas. Está igual que Oklahoma, cabrón, es el tercer hombre. Ok. Yo, por lo que puede ver, hay varios factores. Hay que darle crédito a los Celtics. Porque es que ese primer quarter fue lo que determinó ese juego. Ya en ese primer quarter, ya sabíamos que el juego se había acabado porque estaban metiendo hasta los panties. Si tú los tirabas, los metías. Por Zingy también fue factor, el tingis pingis. ¿Me entiendes? Él fue el clave. Metiendo esos tiros y también en la área defensiva. Sí. Entonces, yo no diría que Dallas se conformó. La bola simplemente no estaba metiéndose. Lively fue un factor aquí porque se vio como el novato que era. Que pues está bien. Ya sabes cómo se siente un juego 1. De final. Corríe tus errores y vamos a venir ready. Porque cabrón, a veces le daban la bola y no sabía qué hacer. Y te diste cuenta que tampoco... Dallas por lo menos hace de 3 a 4 alley-oops. O hasta más. Sí. Y no hicieron nada. O sea, la defensa de los Celtics incomodaron. Es que estaba por Zingy. Incomodaron, exacto. Estaba por Zingy. Por Zingy tenía esa pintura, la tenía bien clampia. Ajá. Está... Está... Para verlo perdido 30 juegos. O 30 días. Cabrón. Cabrón está jugando. 30 días, cojones. 40. Sí, está jugando cabrón. Sí, sí, jugó bien cabrón. Y era en el estadio grande, que era en las finales. Pero, pero, lo que hablábamos tú y yo cuando vimos el juego, los Celtics viven en la línea 3, cabrón. Te voy a decir cuántos fueron que tiraron. En lo que tú buscas eso, fueron bien pocos los que se conformaron mucho con 3. Y uno de ellos es Jalen Brown. O sea, la tengo que dar ahí. Taitum hizo 6 T-Novel. No le voy a tirar fango porque me conocen como el hater de Taitum y sí lo soy. Pero, debo de admitir que él ha movido la bola bien. Ha buscado ese momento de, ok, déjame pasarla, déjame hacer lo necesario para ganar. Me gusta el jueguito de mente que está jugando Jason Kidd. Porque no sé si viste en la conferencia de prensa que pasó hace poco. Creo que ayer o hoy. Él viene y dice, pues nada, lo que tenemos que hacer ahora es tratar de contener al mejor jugador de los Celtics que es Jalen Brown. Y ya tú sabes que eso ya... Claro. Y está tratando de como que jugar estos de estos de mente porque a Jason Taitum lo preguntaron. Y no, me sé, como que cada cual tiene su de estos. Pero se dio como un poco. Los T-Novel. Se vio un poco molesto por esos comentarios. Claro que sí. Y es lo que quiere hacer Jason Kidd, es jugar ese jueguito. Está de lo más bien, fine. Vamos a ver qué pasa. Porque hasta el mismo Drew Holiday dio unos comentarios ahí que todo el mundo está diciendo, oh, el plan de Jason Kidd está funcionando, quiere dividir. Ah, pues bien. Están mordidos. Ok, si tú obviamente eres fan o no eres fan de los Mavericks, tú te paniqueas. No. Yo tampoco me paniqueo. No, no. Yo vi ese juego y yo dije, pues cabrón, juego uno, Boston tiene que proteger cancha. Lo interesante ahora es que ellos han perdido las últimas dos series sin contar en Indiana. Han perdido el juego dos, los Celtics. Sin contar en Indiana, que eso pues obviamente es Indiana. Me iba a río. Pero exacto, han perdido. So, está bastante interesante. Pienso que Dallas va a ser los outers necesarios. Pero obviamente el factor aquí es Kyrie Irving y Lively. Kyrie Irving en la ofensiva y Lively más agresivo. Sabes, tenemos, o sea, Kyrie Irving lo defendieron bien y qué sé yo. Tiene que aparecer. Y yo dije que nadie le iba a parar. Me disculpo, los Celtics sí lo pararon. Lucas no lo vas a parar. Lo puedes poner un poco lento, molestar aquí y allá. Lucas, el IQ de Lucas, cómo él juega. Él no depende de rapidez, ni atleticismo. Es él llegar a su spot y ya, te jodiste. No importa a quién lo esté gardeando. Literal. Kyrie Irving pues es más rápido, más ágil. Pero la defensa de Boston está bien superior. Machean bastante bien. So, veremos a ver qué pasa ahí. Creo que juego dos se lo lleva Dallas. Vamos a ver si la sal no, no, no. Se está tapada, no sale. Chacho. Pero creo que Dallas se lleva juego dos. Y esa es la misión de ellos, tratar de llevarse uno. Creo que Tatum a lo mejor puede ser que esto le llegue a la cabeza. Va a querer demostrar un poco más. Puede ser que tenga un juego bueno. Puede ser que tenga un juego malo. Quién sabe. Pero pienso que Dallas... Y necesitamos ese tercer jugador para Dallas. Que yo creo que puede ser... Me gustaría que fuera P.J. Washington. Y que la habilidad aparezca un poco más. Que no esté haciendo esos fouls estúpidos que estaba haciendo. Y Gafford también, porque Gafford es tremendo jugador defensivo. Y en la pintura sí, se mueve bien. Exacto. Y a quién va al día el Gafford, pues usualmente es a Porzingi. Si no le hacen el switch con el zángano de Holford. Que Holford está jugando cabrón. O sea, hay que dársela. ¡El don con 40 años casi! Y está matando. Pero volviendo aquí a los triples. Boston metió 16 de 42 tiros. ¿Y cuánto metió Dallas? 7 de 27. No estaban cayendo los tiros. Ninguno de los dos estaba metiendo el triple. Aquí Dallas falló 20 tiros. Y Boston falló 26 tiros. Ok. Entonces, Tatum, que era lo que te iba a decir ahorita. Tatum se fue 6 de 16 del tiro. So, ya tú sabes que el tipo está malo. Sí, sí, sí. Pero después te hace un block, 5 asistencias, 11 rebotes. Sí, sí, sí. Que entonces se ha mantenido consistente ayudando al equipo. Pero con ti eso, cabrón. Jalen Brown es la cara de ese equipo. Está jugando bien, cabrón. Con que hacer ahí mismo. Y con ti eso. Hablamos de MVP, finales de MVP. Y si llega a pasar, Brown. Y estoy seguro que hoy va a aparecer. Ya se la dieron, ya le dieron la final, el MVP de conferencia. Sí, sí, sí. Imagínate. Está agresivo, está cayendo. O sea, el tipo está más sorprendido bastante. Yo siempre he dicho como que, ok, después de esa final del 2022, Jalen Brown la tiene. La tiene. Y cabrón, a mí me sorprendí. Y esto es como que, este hijeputa es el cabrón jugador más pagado. Y él dice, yo estoy soltero. Y lo que hago ahora mismo, estoy Ben watching Harry Potter. Estoy viendo a Paris Harry Potter. Yo ya lo que, ya es un hijo de puta. ¿Que está ganando cuánto al año? Como 300 millones. No, no, no. El contrato del sí. Pero por cinco años, estamos hablando de que si tú haces la matemática. ¿60? Al año. 50 y pico. O sea, es un cabrón soltero, ¿verdad? Y él me está dando las vibras de Kevin Durant. Que era como que Kevin Durant nunca ha tenido una relación pública ni nada. Y nunca está, o sea, está soltero también y lo de él es básquet. Y está, está cool. Está cool, pero me da eso como que, diablo, este cabrón está living the life. Pues imagínate. Viviendo la vida. Imagínate. Imagínate.